El Peugeot 408 es un modelo que ha cogido la nueva ola de diseño y supone una bocanada de aire fresco en un mercado claramente dominado por una tendencia SUV. Y es que la firma de León está sabiendo leer el mercado y por ello quiere conquistar nuevos seguidores con un modelo que aúna lo mejor de los familiares, con una silueta coupe y con una mayor altura del puesto de conducción propia de los SUV. El Peugeot 408 es un coche que no pasa inadvertido y es que a primera vista resulta atractivo lo mires por donde lo mires, algo con lo que ha sabido jugar muy bien Peugeot ya que el diseño es el factor que más pesa en una decisión de compra. Este nuevo modelo aúna bajo una misma carrocería tres siluetas, SUV, berlina y fastback con una pronunciada y larga caída del techo a partir del pilar B rematada en una trasera elevada que corona un pequeño spoiler y unas orejas de gato que mejoran la aerodinámica diseñadas de manera expresa para esta transición energética. Todos estos elementos conforman una silueta completamente rompedora y es ahí, en el lateral, en donde se define su personalidad, ofreciendo un perfil muy esculpido y musculoso. Podemos observar guiños al mundo SUV como los pasos de rueda protegidos, pero es desde esta perspectiva donde se observa mejor su mayor altura libre al suelo junto a los remates en color negro que contrasta con el de la carrocería, reforzando así un conjunto sólido y potente. El frontal está presidido por el nuevo logo de Peugeot. Es en esta parte delantera en donde encontramos un largo capó que culmina en una parrilla que se difumina hacia el paragolpes, secundada por unos grupos ópticos estilizados con una luz diurna con tecnología Matrix Legs en forma de colmillo, enfatizando ese carácter felino de la marca. El nuevo modelo de la firma francesa mide 4,69 metros de largo, 1,85 de ancho y 1,48 de alto, con una altura libre al suelo de 188 milímetros. Por tamaño podemos asimilarlo a una barlina, aunque su altura libre al suelo o le inclina hacia el lado de los crossover. La batalla de 2,79 metros se deja notar, especialmente en las plazas traseras, otorgando una mayor habitabilidad y una sensación de aplomo superior durante la conducción. Es difícil creer que en este tipo de carrocerías coupé los pasajeros de atrás puedan viajar cómodamente, pero el truco reside en unos asientos situados en posición baja y ligeramente inclinados hacia atrás. Esto permite que una persona relativamente alta disfrute de espacio suficiente para acomodarse sin tocar el techo con la cabeza. En esta ocasión hemos testado el propulsor híbrido enchufable de 225 caballos, con tracción delantera y caja automática de 8 velocidades. Destaca en su confort de rodadura, agilidad y precisión. Al volante transmite mucha seguridad al contener con firmeza los balanceos de la carrocería, filtrando bien las irregularidades, así como una dirección precisa y asistida en su justa medida. Todo ello proporciona suficiente confort para sentirnos arropados en carretera y semejando su conducción al de cualquier otra berlina. Eso sí, con una posición de conducción más elevada, pero con una altura totalmente contenida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!